Hola amigos, estamos en DCI Iluminación Parral en esta ocasión traemos una de las herramientas fundamentales que pueden complementar nuestro taller de la casa o para nuestro trabajo que es, es un tornillo de banco es de trabajo ligero pero no porque sea ligero significa que sea de mala calidad de hecho funciona bastante bien nosotros tenemos uno igual y es el que lo utilizamos aquí en el trabajo y nos ha durado bastante tiempo encontramos que tiene un giro de 360 grados para poder hacer más fácil el acceso de las piezas que se van a colocar en las mordazas viene con la superficie plana para golpear vemos que trae el tornillo para el ajuste de las mordazas de 5 pulgadas que es bastante, bastante amplia y trae el tornillo de sujeción para que no gire de esta forma lo estaríamos ajustando aquí y ya no estaría girando es una herramienta bastante útil la puedes encontrar aquí con nosotros la tenemos en existencia recuerda, esto y mucho más vamos a estar subiendo para que conozca las herramientas las diferentes aplicaciones lo que se puede hacer con ellos él es fundamental en un taller de herrería y se puede trabajar también en talleres mecánicos con ellos son bastante prácticos suscríbete a nuestro canal de YouTube dale me gusta a nuestra página déjanos un comentario y si te gusta alguno de estos productos o te interesa comprarlo déjanos un comentario en nuestra página de Facebook saludos ¡Gracias! ¡Gracias!